¡Hola fanáticos de Mismo y Español! Bienvenidos, yo soy Jackie y el día de hoy presentaremos nuestro Top 10 Bloopers más divertidos de Kaley Cuoco en The Big Bang Theory. En esta lista conoceremos las ocasiones en las que la actriz de Penny en The Big Bang Theory se salió de personaje, olvidó su línea o simplemente cometió errores divertidos en el show. No olviden pasar por Facebook y darle like a nuestra fanpage para más contenido original. Número 10 Pelotas De vecinos a amigos, luego pareja central de la serie y finalmente marido y mujer, Leonard y Penny han pasado por muchas cosas juntos. Así que imaginamos que si recopilamos las palabras más comunes que aparecen en el guión de Kaley y Leonard, sería bastante. Sin embargo, al defenderlo en esta escena de la primera temporada, Cuoco se equivoca. En su defensa, aún eran los primeros días, así que quizás solo necesitaba algo más de tiempo para familiarizarse. Pero bueno, al menos dijo simposio correctamente, ¿no? Número 9 Romper la cuarta pared. Con Sheldon y Amy cohabitando al otro lado del pasillo, Leonard y Penny deciden celebrar su nueva convivencia sin Sheldon. ¿Y cómo se hace eso exactamente? Bailando en ropa interior, por supuesto. A Penny no le impresiona la sugerencia de Leonard, sin embargo, no tanto como a un miembro del público, que expresa sus sentimientos alto y claro. A Kaley esto la toma por sorpresa y se ríe poco después. Johnny Galecki tiene una reacción diferente, pero igual de divertida. Cuoco y él hacen frente común ante la inesperada interrupción. Al menos sabemos que las reacciones del público son sinceras. Número 8. Una compañera de trabajo solidaria… más o menos. Como acabamos de mencionar, Penny y Leonard tardaron tiempo en deshacerse del tercero en su relación. En este episodio, Bernadette se sorprende al saber que los recién casados aún no viven juntos. En realidad, es la actriz de Bernadette, Melissa Rauch, la que se equivoca, pero Cuoco le asegura que no pasa nada. Sin embargo, su afecto por su colega se desvanece rápidamente cuando tienen que volver a empezar. De repente, ya no es tan tierno. Aún así, imaginamos que el público de la grabación en directo se emocionó viendo cómo se desarrollaba este falso drama. Número 7. Algunos contratiempos en la búsqueda del tesoro. En uno de los episodios más divertidos de The Big Bang Theory, la vena competitiva de Penny se apodera de ella mientras lucha por demostrar que no es un… lastre. Y efectivamente, es rápida de reflejos, tanto en sentido literal como figurado. Sin embargo, entre bastidores, un par de contratiempos podrían haber entorpecido sus posibilidades y las de Sheldon. En primer lugar, por mucho que lo intenten, los cinturones de seguridad no se mueven. Y la seguridad es lo primero. Kaylee también comete un error en una de las etapas finales cuando parece olvidar sus líneas. Oye, Penny, esa equivocación les costó a Sheldon y a ti momentos valiosos. Número 6. Distraída con la comida. En un post de Instagram que ya no existe, Cuoco contó que siempre se saltaba la comida cuando rodaban escenas en las que debían consumirla. Scott London, el encargado de utilería de la serie, reveló que a menudo cocinaba lo que vemos en pantalla, aunque no podemos confirmar que hiciera este platillo en concreto. No obstante, en este episodio de la tercera temporada, Penny y Sheldon disfrutan de la compañía del otro con un plato de espaguetis con salchicha. Aunque este es el platillo reconfortante de Sheldon, Kaylee también lo disfruta. Tanto que no le importa cuando tienen que repetir la escena, porque significa que puede seguir comiendo. Lo entendemos. Una ronda de aplausos para el chef. Número 5. Se acabó la luna de miel. El matrimonio de Leonard y Penny tiene problemas incluso antes de empezar. ¿Eso es lo que pasa cuando besas a otra mujer? Aún así deciden seguir adelante con su boda en Las Vegas. Sin embargo, más tarde Penny se da cuenta de que no ha superado la infidelidad de Leonard como pensaba. Cuando vuelven a casa, la pareja sigue discutiendo mientras se dirigen a sus departamentos por separado. Entendemos perfectamente que Penny se enfade, pero Leonard le responde con un golpe bajo. En la escena que se emitió, Penny parece conmocionada, pero no responde ni se mueve. Y la escena cambia rápidamente. Quizá este blooper explique por qué. Número 4. ¿Sabe bien el Wi-Fi? En las primeras temporadas, Penny a veces se aprovechaba de Leonard. Claro, ¿por qué iba a pagar por comida o Wi-Fi cuando puede conseguirlo fácilmente al otro lado del pasillo? Solo hay un problema. Sheldon. En un intento por ponerle fin a su abuso, cambia la contraseña. Es brutal y tiene más caracteres de los que nos importa recordar, pero no desanima a Penny. Aunque como muestra esta toma, no sabe exactamente qué es lo que se hace con el Wi-Fi. La verdad, no tenemos los mismos gustos que Penny en cuanto a comida. Número 3. La molesta canción del gatito. Cuando se trata de cantar Soft Kitty, Sheldon puede ser bastante exigente y vaya que sí Penny lo sabe. En esta escena, Sheldon le pide que le cante la canción, pero la interrumpe. Ella se acerca y continúa desde donde se había quedado. Pero, por supuesto, eso no es suficiente para él. Pues bien, en esta toma, la interrupción de Sheldon parece arruinar la voz de Kaylee. Lo que lo hace aún más gracioso es que la frase posterior de Sheldon encaja casi a la perfección con el error. Ella le sigue el juego, haciendo que este blooper sea aún más memorable. Número 2. ¿Así saludan los vulcanos? The Big Bang Theory a menudo destacaba la cultura freaky. Y con todo lo que hablan de la guerra de las galaxias, Star Trek y un sinfín de superhéroes, uno pensaría que el reparto podría haber aprendido un par de cosas como consecuencia. Así que en este episodio, cuando Cuoco intenta y no consigue hacer el saludo vulcano, bueno, es altamente ilógico. No es hasta que el público empieza a reírse y alguien se lo dice desde fuera de cámara que se da cuenta de su error. ¿Lo hice? ¿Lo hice? Lo hice. 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 Oh, de esta forma. Cuoco recibe un rápido repaso del famoso gesto, y al público le encanta. Responde con buen humor a sus risas, pero quizá hubiera preferido que Scotty la hubiera transportado lejos. Antes de llegar a nuestro primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas. ¿Cuál es el apellido de Penny? Cuoco se distrae cuando su compañero le plantea la pregunta que todos los fans se han estado haciendo. Monos. Es una respuesta tan ridícula que ni siquiera ella puede evitar reírse. Hay que saber cuándo actuar. Alguien está un poco ansioso. El compromiso de Cuoco es evidente. No entendemos cómo Jim Parsons aguantó tanto. Hey, suscríbanse a nuestro canal y denle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a Configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. A Penny le gusta mucho la música de Rush y Howard. A veces una escena es tan divertida que incluso después de varias tomas, es imposible mantener una cara seria. Un ejemplo es el concierto de Howard y Rush en la tienda de cómics durante la novena temporada. Todos se reúnen para escuchar su canción debut, Thor y el Dr. Jones, que contiene algunas rimas interesantes como nuestra favorita. Y como podemos ver en este blooper, a Cuoco le cuesta mantener la compostura. Ahora vamos a la toma que aparece en el episodio. Se nota que intenta no reírse, pero llega a un punto en el que sencillamente no puede contenerse. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!